En la materia fecal también se da cuenta cómo tiene su organismo, ¿cierto? ¿Pero cómo hace la gente para darse cuenta los colores de la orina que tienen? Si la orina está muy colorada, está como verdosa y que huele, problemas de riñón, problemas de vejiga, pero en la orina. Y también la vaina de que usted orine, que botea, que haga goceando, que haga condensación de la orina, tiene problemas de retras, ¿cierto? Próstata. La próstata está en medio de la uleta. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí usted consume plantas que son para activar el riñón, para descansarlo, ¿cierto? Después es la otra. Y las heces fecales, cuando usted hace su deposición y la materia fecal se va al fondo, está cargado del organismo, del estómago, está cargado. Pero si las heces quedan así, aflotando, está bien. La gente no le pone cuidado a eso. Y otra de las cosas es el extenimiento. Aunque Carolina me decía, usted va a durar para ahí un año o más de un año con problemas de extenimiento. Porque es que, cuando le ponen tanta anestesia a uno, es que lleva el bulto en el estómago. Porque el estómago es como el corazón. Hasta ahora está, ¿no? El corazón está táctil, táctil, funcionando. Y se para más lágrimas. El estómago es lo mismo. El estómago también está funcionando. Porque a toda hora está... Por eso es que dice que la fatiga es loco, ¿no? La fatiga es loco es que cuando a usted le da hambre, que es por la mañana, a mediodía y por la tarde, que si usted no le mete nada de comida, que eso es uno de las cosas de la gastritis y todo el problema, que es que... Imagina una persona que a mediodía con hambre le mete una gaseosa. Está matando. Y de repente se le mete un pan. ¡Peor! Ahí dijo un científico español, un científico alemán. Dijo, coma pan y morirá joven. Porque es lo que más afecta. El pan. Entonces, esa persona está matando, que suelita. Entonces, si usted no tiene que comer, pero le llega la hora de la fatiga a mediodía, tome de dos, tres vasos de agua. Yo por lo menos me tomo cinco vasos de aire en la lluna. Y mejor. Para limpiar. Y mejor. Usted tomará agua en la lluna. Tupi, tupi. Bueno, ya ahorita de la parte de la salud, ya quedó registrado, las experiencias. Ahora, en cuanto a los sueños, ¿seguís oyendo con qué? Y en la parte artística, acá en Siloé, ¿en qué pensás? Te cuento que yo la verdad suyo todos los días, como digo, ¿no? Hay una lección porque una señora me dice, se me sienta al frente y me dice, lo mérito, cuando usted lo fuera a operar de corazón, usted le pedía a Dios, le dije, no, señora, yo no soy policero. Porque el que pide es policero y el que pide es limonero. Yo no. Yo no le doy gracias a Dios. Él era el que tenía que estar pendiente de mí, porque nosotros todos queremos para cumplir con la voluntad de Jesús que dijo, haga el bien y no mire a quien, porque aquí no se le cobra a nadie. ¿Sí? Entonces, pregunta que, yo nunca pensé que yo iba a tocar guitarra, que yo iba a cantar. Y le pregunta que ahora estoy cantando y tocando guitarra. Sí, porque es lo que no hacía antes. Y ahora, pues, me va a tocar y también estoy componiendo. Porque ya toca reinventarse, como dicen, ¿no? Entonces, me gusta que ayer estuve hablando con la chica, con Ángeles, en la de Inglaterra. Yo la pidieron el niño pinturón Néstor, a niño bueno y a otros que no sabían poder lanzar los papeles. ¿Verdad? Porque yo lo puso a pintar. Entonces, hablando con ella, él tiene ganas de volver otra vez a Colombia. ¿Cierto? Porque acá lo que queremos ya, pues, ya tenemos la escuela de música, gracias a Dios, y a un alemán. Queremos aquí lo de... Y gracias a Pedro, así que se logró este espacio para aquí hacer un teatro, porque, imagínate, este barrio es Lleras. Segundo en extensión, después de Siloet. Segundo en habitantes, después de Siloet. Con medio de 13.000 a 15.000 habitantes. Las calles son irregulares, porque esto fue una... Aunque para ahí me decían, no han ido de la Univallera. No, eso no fue invasión, fue una recuperación. Lo que se dio acá en el barrio Lleras, que comenzó como invasión, ¿no? Pero no fue recuperación. Sí. Pero las calles son irregulares, porque no hay vías peatronales. La Junta es inoperable. La Junta es incómoda. No hay un centro cultural en este barrio. No hay un colegio de secretarios en este barrio. Pero hay 10 iglesias y ahora van a ser 11. Porque van a ser una en la escuela en la cancha donde está. Imagínate. Acaban de hacer una allí y a borrarla a la cancha donde está. Debe estar todo bien, ¿no? Esa iglesia. Sí. Con cuatro pisos, con sótano y todo. Y ahora, mientras que no hay un centro cultural, pero es que acá... Este es el caldo de cultivo para los que ya sabemos que vienen de las necesidades de los desconocidos. Porque a mí no me gusta la palabra pobre, porque pobre es que tiene un millón y no puede comer. Bueno, entonces, ¿los proyectos? Totalmente. Y a hacer el Teatro Verde aquí. Y a construir la Escuela Experimental de Música y a ver el concepto. Que ya tenemos todos los diseños y todo. Y también buscar el recurso, si Dios permite, pero ojalá fuera a nivel internacional para conseguir otra casa para la Escuela Experimental de Pintores. Porque en esa escuela de pintores también crear la empresa de pintura, una fábrica de pintura y tener la Escuela de Pintores. Y también, como ahora ya Cali va a ser distrito especial, ¿no? ¿Cuántas localidades son? ¿Seis? Dicen que cinco o seis. Cinco o seis. Entonces, lograr que en cada localidad, la Corporación Lomero, ¿cierto? Tener escuelas de arte, de música, de pintura en cada localidad. Pero por eso aquí estamos comenzando. Ya vamos a iniciar las clases de guitarra, de canto en la Escuela de Música. Pues reinventándonos con este bicho que crearon. Para comenzar, ya no puede ser grupal, sino ya... Vamos a comenzar con grupos de cinco personas. De niños, jóvenes y adultos para enseñar guitarra, canto, pian. Entonces, que esos que vienen a estudiar, se vuelvan multiplicadores de este movimiento de pintura. Bueno, estamos terminando la entrevista con Almeiro, un hombre que resucitó después de cuatro operaciones y que nos da el ejemplo de la persistencia, la energía y sobre todo la solidaridad. Y en la parte artística, pues, con la convivencia y tratar de enseñar a los demás, eso no se ha perdido. Y seguimos, pues, en esta lucha de retomar esas historias de personajes visibles en la comunidad. Ya nos despedimos, viejo Almeiro. Una cosa, ¿no? También es que una de las iniciativas que digitalmente viene, tengo otra reunión con las organizaciones que son campesinas, de los representantes indígenas, es que vamos a iniciar lo de los comercios comunitarios, ¿cierto? Que no va a ser gratis, porque ahí ya se vuelve a cumplir, va a tener un costo mínimo para llevar el almuerzo. Y también, unos jugos medicinales, es que acá hay mucha gente que es adulto mayor que aguantan, y niños. Entonces, esa es la idea. Si Dios permite, muy pronto arrancaremos con ese proyecto. Almeiro Pardo Tronches, más conocido como los manitos de Siloé.